Donde jugó con Argentino, yo creo que los dos goles que había hecho eso de Argentino me ayudó para que yo por ahí el técnico que era Ferraro, en la sub-20 me llame. ¿Cuándo lo conocés a Messi? ¿Ahí en Holanda? No, 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 antes, dos semanas antes que viajemos para Holanda eran en Ezequiel. ¿Y pegan relación enseguida? Sí, no, yo me acuerdo, yo me acuerdo la primera vez que estábamos comiendo y claro, yo no sabía quién era, no sabía quién era. Y la primera vez me acuerdo y era, él estaba sentado, me acuerdo, a la derecha mía, estaba Garay de frente mío y Formica al lado mío, el que jugaba de tres. Sí, Lautaro. Lautaro, entonces en un momento estaban hablando de una zapatilla y Leo en un momento dice sí, en Estados Unidos no sé qué escucho. Y yo dije, ¿y este? Claro, entonces yo... No, yo no miraba mucho, yo miraba partidos, pero de acá, el fútbol argentino, no miraba mucho. Y me dice, y le digo yo, ¿cómo te llamó? A Leo le digo. Y Leo se acuerda, ¿eh? Y que es de la de facturar cada vez que se vea. No, no, se cae de risa. Claro, claro. Entonces me vio como diciendo, me dice, Leonel. Ah, igual que yo casi, ¿viste? Claro, es de que Leonel, sí. Y tu apellido le digo, ¿viste? Messi me dice. Es un diálogo a una película. Sí, le digo, pero tu apellido. Messi. Ah. Y entonces, claro, yo me quedé como diciendo, bien. Y por eso, ¿qué? ¿No sabés quién es? Y después yo, por la noticia, vi que había un jugador de Barcelona. Y dije, este es este. Y ahí, claro, fue la noche esa que comí. Y cuando ya empezamos a entrenar, dije, este, vuela. Y después, bueno, ahí, de ahí, él se cae de risa conmigo. Nos empezamos a caer de risa. Y ahí pegamos buena onda. Y después, Tojo nos pone juntos en la habitación y ya. Ah, compartí una habitación ahí. Y ya compartí una habitación de 2005. Primer partido, Overman y Viti titulares. Sí. Messi al banco, vos también. Bueno, yo tenía 17 años. Vos tenés 17 años y, de hecho, entrás después y después vamos a hablar del tema. Bueno, ahora, con todo respeto por Ferraro, que, digamos, en definitiva, cuando viste Messi en el banco, ¿qué onda? No, no sé, era raro. Era raro. Era raro, era raro. Pero, no, no, en ese momento no, 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 yo no me acuerdo mucho, pero sí. Imagino que tenías que bancarlo vos en la habitación a él. Sí que, sí que me acuerdo que era, que era, que era como diciendo raro, ¿no? Todo, en realidad todos nos preguntábamos que, ¿por qué? Ah, ¿por qué?